Mira, a ver si usted puede darle un aplauso fuerte al Señor, al Señor, para el cielo. ¡Aleluya! ¿Verdad que no usan la mente? ¿Qué está enseñando la cicatriz? Pero entonces hay quienes que se creen, entonces usted ve que a veces viene alguien y los provoca en la calle, y lo primero que dice, si usted supiera de dónde yo salí, no me estuviera tratando así. No, no, pues fíjate, si tú supieras que él te está tratando así porque sabe de dónde tú saliste. El diablo sabe de dónde tú saliste. Y lo está usando a él para probarte a ti. Porque sabe de dónde tú saliste. A ver qué es lo que tú vas a hacer. Y como hay algunos que todavía tienen el guille de valiente, y Satanás lo sabe, los provoca. Y por eso es que usted ve que hay personas que aún estando dentro de la iglesia, se las han enliado a los puñetazos con otros en la calle. Y estando dentro de la iglesia, se le han salido malas palabras en el trabajo, contestándole a un amigo allá, o a un empleado en el trabajo que los provocó. Porque todavía no han aprendido a hacer una diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo, que supuestamente ya ellos tienen que tener metido por dentro. Y quieren hacer acto de valentía. Y hay quienes todavía hacen mollero para que los demás los vean a la voz de Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Y saquen el pecho para afuera. Y ponen la cara más arrugada que un monstruo, para que la gente les coja miedo. Sea bendito Dios en esta hora. Pero la Biblia dice que ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía. Bendito sea Dios en esta hora. Ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Hay quienes les gusta estar hablando de lo que tienen, y de lo que poseen. A veces hasta humillan a los demás, con lo que ellos tienen. A veces van a la casa de una persona que vive pobremente, porque su capital económico no le da para más. La pobrecita hermana tiene unos mueblecitos allí, que ella los cuida lo mejor que puede, pero ya están pobrecitos, los pobres muebles están pobrecitos. Y entonces, ay muchacha, pero qué muebles más feos tú tienes. Ay no, muchacha, mira, mi esposo a mí no me tiene viviendo así. Yo te digo una cosa, yo quisiera que tú fueras por casa, para que tú vieras lo que tengo yo. Vieras esas cortinas. Ay, hoy me regaló, hoy me regaló mi esposo, me ha regalado una, para ponerle a la cama un juego ahí. Tremendo, se gastó 139 dólares en el juego. De verdad, ay bendito esto que me costó 5 pesos allí en el secón de la esquina. Ay, pero tú compré en secón. Oh, mi alma lava y glorifica a Dios. Aleluya. Y total, mire, hermano, a veces el que más tiene es el más tacaño. Digo, tacaño le dicen en Puerto Rico los que son duros. También le dicen maceta. Ah, mingo. ¿Así que le dicen, mingo? Ah, sí, tacaño, duro, maceta. Ah, a veces el que más tiene es el que menos da. Porque a veces el que más tiene, más quiere tener. Es el que más guarda. Y a veces cuando, puede tener 10 mil, 12 mil, 15 mil en el banco, pero hace falta una ofrenda especial, echa un peso. Y el pobrecito, que a lo mejor no tiene ni un centavo guardado en el banco, sino que lo que tiene en su bolsillo, es el cheque de ese día. Hacen falta una ofrenda especial. Y él le dice, esposa, yo voy a echar 100. Pero mira que eso es lo de la renta. No te preocupes, Dios suplirá. Sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y el rico se alaba en su riqueza. Pero a veces no es rico el que teniendo no da, sino que es rico el que sin tener nada, da lo que tiene, sabiendo que hay un Dios en el cielo, que lo ha de mantener, alabado sea el Señor en esta hora. Usharacamasaja. Porque el rico confía en su riqueza, pero el pobre tiene sus riquezas puestas en el cielo. Por eso es que la Biblia dice, que no hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones ultan, sino que hagáis tesoros en el cielo, donde los ladrones no pueden robar. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Y por eso es que el rico hoy tiene y mañana no tiene. Y de la noche a la mañana, pasa sobre de él una sequía, que lo que está en el banco se va yendo poco a poco. Por eso es que la Biblia dice, que ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni en sus riquezas, se alabe el rico. Y dice, alábese en esto, el que se tenga que alabar. ¿En qué? Dice la Biblia, que Jehová dijo, alábese en esto, el que se tiene que alabar, en entenderme y conocerme. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Pregunto yo en esta noche, ¿entendemos nosotros a Dios? Eso es una pregunta, para ponernos a pensar a nosotros en esta noche. ¿Entendemos nosotros a Dios? Porque el Señor dice, alábese en esto, el que se tenga que alabar, en entenderme. ¿Entendemos nosotros a Dios? Si el rico entendiera a Dios, no se alabaría en su riqueza. Si el valiente entendiera a Dios, no se alabaría en su valentía. Y si el sabio entendiese a Dios, no se alabaría en su sabiduría tampoco. Alábese en esto, el que tiene que alabarme, el que tiene que alabarse, en entenderme, ¿entendemos nosotros a Dios? Usted me dirá, hermano Hernando, pero usted cree que esa es una pregunta apropiada, para hacérsela a una iglesia, a un cuerpo de creyentes. Bueno, yo estoy seguro que aquí en esta noche, tengo dos tipos de audiencia. Tengo que tener aquí, en esta noche, personas que no le sirven al Señor. Descarriados, que andan apartados de Dios. Y además tengo la otra audiencia, que es la audiencia de hombres y mujeres, que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Yo le pregunto al descarriado, yo le pregunto al inconverso, y le pregunto a la iglesia, ¿entendemos nosotros a Dios? Hoy en día, parece que a Dios no se le está entendiendo muy bien. Silencio, parece que no se le está entendiendo muy bien. Y como no se le entiende muy bien, por eso es que usted ve hoy en día, iglesias, donde hay matrimonios, que se divorcian, con el consentimiento del pastor, y después ese hombre divorciado, y esa mujer divorciada, se puede enamorar dentro de la misma iglesia, y ambos se pueden volver a casar. De hecho, antes de yo salir hacia acá, a mí me llamó una hermana, y me dice, mire hermano, yo estoy llamándole a usted, porque es que, tengo un problema con mi esposo, que se está divorciando de mí. Yo, la primera pregunta que le hice fue, él es convertido, me dice, no, los dos vamos a la misma iglesia. ¿Y qué dice el pastor? No, el pastor dice que él no se mete en eso, porque es un asunto personal entre él y yo. Oh, gloria a Dios. Qué fácil se va de ahora, las responsabilidades ministeriales y pastorales, hermano. Ahora mismo, los pastores, para tener las iglesias llenas, tratan de evitar cualquier cosa, que les traiga problemas, cualquier cosa, que les traiga conflictos. No quieren tener problemas con nadie, quieren tener a todo el mundo contentos. Mire, yo me acuerdo que en Puerto Rico, en una ocasión, a mí me llegó una pareja, se convirtieron en una campaña, que estábamos celebrando, y pues yo los hacía, yo creía que era un matrimonio, ¿verdad? Se convirtieron los dos, vinieron al frente, los dos venían a la iglesia, y yo todavía no había hecho muchas preguntas, sino que estaba ministrando la palabra, y al mismo tiempo ya se habían empezado los estudios bíblicos. Cuando viene este hombre a hablar conmigo, y me dice, no hermano, este, ella y yo queremos hablar con usted, porque es que yo, yo, no estamos casados, y queremos casarnos. O bueno, eso es muy bueno, que ustedes quieran arreglar su condición, ella nunca ha sido casada, bueno, ella es viuda, y usted, bueno, yo estoy divorciado, sí, y su esposa, está casada con otro hombre, no, ella está sola, ¿y dónde vive ella? Pues ella vive en tal lugar, casté la dirección en mi mente, y después me fui a hacerle una visita a ella, y cuando llegué a la casa de ella, me senté con ella, y le dije, yo soy el pastor fulano de tal, y una persona que supuestamente era su esposo, está visitando nuestra iglesia, y yo quiero conversar con usted, oh sí, es verdad, él se divorció de mí para irse con otra mujer, y yo le digo, y usted, ¿qué usted piensa acerca de esto? Me dice, mire, yo soy católica, católica,